Estamos en el Oeste Deportivo Vaso Femenino Igual ha derrotado a Asunto Español Estamos con Eveline López Joder Hola Eveline, si... ¿Cuál es la mejor que hemos visto la partida? Bueno, que... ... éramos... ... una gran pregunta por el equipo ... con mucha actitud ... es por ciento otra vez el equipo ... porque es muy importante ... y cada vez que nos enfrentamos ... la vez que nos enfrentamos ... en la plaza ... es duro ... ¿Cuál fue la clave de la partida? Muchos equipos de parte de la partida ... porque hay una mejoría de este año ... y... ... y... ... hay un cambio en el equipo ... y el crecimiento del juego ... de romper al grupo ... es una mejora ... Sí, yo creo que... ... este cambio que se sacó del partido ... se viste en el campeonato ... y lo que inició fue... ... con el partido ... y... ... es hora de acercarse... ... y... ... bueno, ... fuimos con partidos contra Rodrigo ... y... ... primero... ... se puso de cinco puntos ... para que... ... si no. ... presentan... ... estamos atrasadas... ... un nuevo juego ... con el tema de la comida... ... muy bien... ... solamente el partido ... y puede ser que se pateó ... por falta de piernas... ... eh... ... empezó del partido ... lo mismo... ... por la actitud ... y... ... la verdad... ... es más mal... ... y... Gracias.